Por ahí vendé en un caballo, no sé por qué me lo vendé Tal vez ya tiene sus vallas, no es que no lo comprende Oiga amigo jornalero, ¿qué le compró su caballo? Me gusta por bajarero, y ahora voy a montarlo ¿Cómo se llama el corte? Va a llamarlo por su nombre Y que lo sepa muy bien, que lo va a montar un hombre El vendedor me contesta, no se vaya a equivocar Lo vendo porque es mayor, yo no lo he podido amansar Ay, cómo quiero ser dueño que el amo de ese porcés Va a enseñarle a obedecermente igual que a una mujer Yo tengo mil Alemania Ya está en el amor mucha suerte Y ese caballo es tenencia porque yo sea su jinete Yo tengo mil Alemania Gracias por ver el video.